Hola mis queridos XtripTubers, hoy vamos a hacer manualidades navideñas reciclando, reutilizando, a que no saben qué, rollo de papel higiénico o tubo de cartón, algo que todo el mundo tiene en su casa. Bien, para empezar a hacer este trabajo lo primero que vamos a hacer es recortar la forma de nuestro arbolito, ustedes le van a dar el tamaño que ustedes quieran, este tiene 18 centímetros de alto desde aquí hasta aquí y de ancho tiene 12 centímetros la parte más ancha, entonces también van a cortar un círculo el cual a estos dos, a estos dos van si quieren es opcional vale, pero yo siempre lo hago, es darle cartapesta, ahora lo que yo voy a hacer es darle un poquito de volumen a esto utilizando papel, le voy a poner silicón caliente en toda, en toda, en todo el arbolito y luego le voy a colocar papel, en el centro voy a tratar de que este bulto sea un poco más, sea más pronunciado, luego vamos a coger nuestro rollo de papel higiénico, lo vamos a abrir así como este, como ustedes ven que he abierto este y después que lo tenemos así cortado vamos a cortar tiritas de cartón de aproximadamente un centímetro, no importa que quede por un lado más ancha, no importa que queden bien cortadas porque para el trabajo que vamos a hacer no necesitamos que queden tan perfectos y una vez que ya tenemos eso así lo que vamos a hacer es pegar todas estas tiritas vamos a necesitar mucho rollo de papel, vamos a pegar todas estas tiritas desde el borde hasta el centro y lo vamos a hacer en principio utilizando la pistola de silicón, después lo que yo voy a hacer es recortar todas estas tiritas de cartón, le voy a recortar un poquito solo hasta el centro y con esta misma con estos mismos cortes voy a seguir pegando tiritas de cartón y después vamos a pegar el centro, las juntas que están en el centro y lo vamos a hacer con todas como ustedes observan yo he cubierto todo esto y ahora tengo aquí el rollo de papel en el cual le he puesto pegamento de todo el rollo, ahora voy a cortar las tiras y voy a ir pegando trocitos de tira, como ustedes ven yo no voy a poner un orden a esto sino que voy a ir poniendo las tiras a mi gusto, voy a ir cortando pedacitos de tira y todo lo que sobre lo voy a poner también ahí, bien como ustedes han podido observar en la última vuelta lo que estoy haciendo es colocando tiritas de papel de forma cruzada y medio inclinada para dar esta forma aunque al principio no he dado forma pero ya si en esta ronda final pues si que le he dado forma así que queden como cruzada y para la última fila he cortado tiritas de rollo de papel que sean bastante finas y las coloco así en esta forma, luego lo siguiente que voy a hacer es recoger todos estos trocitos que me han sobrado y con ellos voy a decorar todo lo que es la parte de abajo de este tronco, de esta manera, ya que tengo esto así lo que yo voy a hacer es pintar, yo estoy utilizando una pintura plata, tu puedes pintar del color que tu quieras, bien ahora lo que yo voy a hacer es colocar el albolito en la base, entonces para esto lo que he hecho es marcar aquí la base y lo que voy a hacer es cortar esta parte de aquí para encajar dentro de la base el albolito, bien como ustedes observan esto se queda bastante bien así fijo porque esto es grueso así es que yo no lo voy a fijar por si quiero utilizar la base con otro albolito, entonces lo que yo voy a hacer es que le voy a poner esta decoración, un lacito y esta decoración la voy a poner utilizando la pistola de silicona así es que le voy a poner silicona caliente aquí en la punta y luego voy a colocar en la base, así artistas que les parece este albolito, recuerda regalarme un me gusta y compartirlo conmigo, para este trabajo lo primero que vamos a hacer es cortar una estrella del tamaño que nosotros queremos, luego si queremos le vamos a dar cartapesta, yo siempre le doy cartapesta para que no se vea esto tan desagradable y después lo vamos a pintar del color que nosotros queremos, una vez que ya yo tengo esto seco que se le ha secado el color que le he dado, lo que yo voy a hacer es pintar mis rollitos de papel, mis tubitos de papel higiénico tanto por dentro como por fuera y una vez que lo tengo así voy a cortar tiras de aproximadamente 3 centímetros de ancho, después que tengo estas tiras cortadas es una parecida a esta más o menos, lo que yo voy a hacer es recortar esta línea que ustedes ven que sobresale, que es bastante pequeñita, la recorto así y con esta me voy a guiar para recortar las demás, entonces una vez que ya yo la tengo así lo que yo voy a hacer es recortar las siguientes, las siguientes porque son varias de esta manera y una vez que ya yo lo tengo así la voy a abrir, voy a doblar un lado y después voy a doblar el otro lado, con la pistola de silicón yo voy a pegar esto, entonces nada lo que voy a hacer es pegar aquí en este borde y después que tenemos nuestras piezas yo voy a hacer 5 en esta, en este trajo serán 5 porque voy a poner una en cada pico de la estrella, lo siguiente que yo voy a hacer es recortar cada una de estas puntas y después voy a pegar estas piezas con silicón caliente de esta forma, así que le voy a poner silicón caliente aquí y las voy a pegar bien, ahora yo lo que estoy haciendo es lo siguiente, estoy poniéndole pegamento a esto porque luego le voy a rociar purpurina, entonces nada, le voy a poner pegamento tanto a estas piezas como a toda esta orilla, así como ustedes ven, en el centro no, solamente en las orillas y algo que tienen que hacer siempre es poner un papel cuando ustedes vayan a rociar purpurina y lo que yo voy a hacer es rociar purpurina de esta manera, en todo el pegamento, archiartistas yo perdí el trocito de vídeo en donde yo coloqué la decoración, pero es una decoración navideña como muchas que yo utilizo y simplemente la pegué con silicón caliente, para hacer este trabajo lo primero que vamos a hacer es recortar una estrella del tamaño que nosotros queremos y una vez que la tenemos recortada de forma opcional le vamos a dar carta pesta, yo siempre le doy carta pesta a mi trabajo para que queden bien, para que sean duraderos y para que tengan una bonita terminación, sobre todo estos cartones que ustedes ven aquí, pues por eso lo hago, pero si no puedes cubrir toda esta parte con cinta de carrocero si no quieres dar carta pesta, luego de la carta pesta lo que vas a hacer es un orificio por donde la vayas a enganchar, si la vas a enganchar y bueno con un objeto que tenga puntas, puesto que como has dado ya carta pesta, necesitas algo que sea fuerte, para colgar vas a utilizar una cinta decorativa, que vaya con el color que tú le vas a poner a tu estrella, yo estoy utilizando una cinta color dorado, bien esta estrella yo quiero que tenga volumen, así es que lo que voy a hacer es pegarle papel, así como ustedes ven, le voy a pegar con silicón caliente le voy a pegar papel, abultándolo un poco más en el centro y también le voy a colocar en cada una de estas partes de la estrella, voy a colocar así un poquito de papel de esta manera, bien una vez que ya yo tengo esto así, yo voy a coger mi rollito de papel higiénico, lo voy a abrir así de esta manera y después voy a cortar tiritas de aproximadamente un centímetro y una vez que ya yo tengo mis tiritas cortadas, yo tengo aquí la pistola de silicón y yo voy a pegar, en principio voy a utilizar la pistola de silicón porque necesito que esto se pegue rápido y además le voy a hacer un poquito de fuerza aquí, voy a ir pegando de esta manera las tiritas, esto yo lo voy a ir pegando sin un orden establecido, ahora mismo lo que yo quiero es que estas tiritas me tapen el papel, entonces así es que lo que yo voy a hacer es ponerle y voy a ir aplastando, voy a ir presionando de esta manera, así como ustedes ven, voy a ir poniendo tiritas en esta forma, muchas, bien como ustedes observan yo he seguido este patrón de poner tiritas de cartón de esta manera, así como ustedes ven entre cruzadas la pistola de un lado y del otro, pero ahora en estas últimas vueltas estoy utilizando, en lugar de la pistola de silicón, estoy utilizando pegamento, porque así estas tiritas me tapan todo lo que es la silicona y es más fácil para pintar después. Después que yo ya tengo mi estrella así ya formada, que le he puesto todos los tubitos de papel que yo quería, como ustedes ven queda montada aquí, lo que yo voy a hacer es pintar, para pintar yo estoy utilizando una pintura dorada, bien teniendo esta estrella así para que no quede tan simple ni tan sencilla, lo que yo voy a hacer es lo siguiente, en todas estas uniones voy a colocar purpurina, entonces yo no la voy a poner en toda la estrella, sino que solamente voy a colocar purpurina en estas uniones, así como ustedes ven, así es que voy a poner pegamento, luego voy a rociar purpurina poniendo por debajo un papel para después poderla recoger, y después que le he rociado purpurina a toda la estrella la voy a sacudir un poco para que suelte toda la purpurina que no está pegada. Bien al final no conseguí el efecto que yo quería, así es que lo que voy a hacer es colocarle ya pegamento a toda la estrella ya y definitivamente le voy a poner purpurina. Bien mis street tubers hemos finalizado estos trabajos navideños utilizando el rollo de papel higiénico y como ustedes ven siempre trato de cambiar navidad tras navidad no hago los mismos trabajos, sino que voy cambiando, innovando, así es que he encontrado otras maneras de reutilizar los rollos de papel higiénico para hacer trabajos navideños muy fáciles, así es que yo les invito a hacer estos trabajos. También me gustaría que compartan el video con al menos 5 personas por el whatsapp y me gustaría también que bueno pues ya saben que me regalen el me gusta y que me comenten diciéndome cuál de estos trabajos es el suyo el favorito. StreetTuber muchísimas gracias por su apoyo ustedes son lo que hacen posible el canal si son ustedes así es que continúen haciéndolo reciban un abrazo así grandote con apretón un enorme beso y nos vamos a ver en el próximo tutorial bye bye no se olviden compartir el vídeo con al menos 5 personas por el whatsapp